La depresión, la soledad, la enfermedad, el abandono, la viudez, la desesperanza, la estigmatización son situaciones disparadoras del suicidio en personas adultas mayores. Y no debemos menospreciar este problema porque detrás de muchos de estos factores, de riesgo por cierto, está la falta de políticas públicas y la responsabilidad de las familias. La irresponsabilidad de las familias. Sin duda, está la decisión personal que se toma cuando ya no hay salida a una situación dolorosa. Sin duda. Todavía son pocos los estudios que centran la atención en el suicidio de las personas adultas mayores, pero los que ya existen hablan de la enfermedad de la depresión como un importante detonador. Una depresión no atendida, una enfermedad que se dejó crecer hasta la muerte. No todas las personas pueden acceder a tratamientos. Uno, porque no cuentan con el servicio médico necesario. Y dos, porque carecen de los recursos económicos. Las adicciones están presentes también en el suicidio. El consumo de alcohol y psicofármacos fuera de control aparecen en varios casos. Los hombres se suicidan con mayor efectividad. Las mujeres tienen más intentos, pero no tan logrados. Las enfermedades mentales, como la bipolaridad, también se cuentan entre los factores de riesgo. Son necesarias las políticas públicas para mejorar las condiciones en que envejece la población. Se necesita sensibilizar a las familias para que integren a sus actividades cotidianas a las personas adultas mayores. Y también es necesario hacernos responsables de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestro envejecimiento. Tener amistades y conservarlas es una manera de fortalecer nuestras redes. Hablarles, salir a visitarlos, a encontrarse en un café. Evitemos el aislamiento social. Empecemos con un buenos días a nuestros vecinos. Pero si esto no fuera posible, tratemos de integrarnos a los diferentes grupos que trabajan con personas mayores. Centros que promueven actividades, aprendizajes y entretenimiento. Y no olvidemos el trabajo voluntario que puede desarrollarse con niños que crecen con desventajas de salud. Podemos trabajar en lugares que rescatan mascotas. Alfabeticemos a nuestros contemporáneos. La vejez en nuestros países es una responsabilidad compartida. Sin embargo, podemos llegar a tener momentos muy dolorosos que pueden acabar hasta con nuestras ganas de vivir. Si todos los intentos que usted ha hecho por restablecer su equilibrio emocional no le dan resultado, pida ayuda. Comuníquese con el familiar más cercano o con la línea de atención a adultos mayores de su localidad que están diseñadas precisamente para acompañarle así, en estos momentos tan difíciles. Gracias. 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 Gracias.